Seguimos, seguimos lo que es realmente esta gran fiesta aquí en Borucuyá. Hemos hecho un pequeño reportaje al padre, por supuesto, pero ahora vamos a hacer este reportaje que me llega realmente en el corazón. Aquí a Chingoli Bufir, ¿cómo estás? ¡Oh, qué bárbaro, bolita! Este momento me hace acordar, ya hace poco tiempo, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo está? Contame. Muy buenas noches para ustedes, para la querida audiencia, y también para la teleaudiencia del canal. Acá estamos disfrutando de lo que es en Borucuyá, lo que hacen en este pueblo, que es mantener algo tradicional y auténtico, y está bueno eso, así el barrilete se sostiene y no vuela más allá de lo que corresponda, y se mantiene lo que siempre fue el chamamé, mientras tanto llevando con responsabilidad lo que es el género musical, tanto lo que venimos heredando, y al mismo tiempo vamos disfrutando. Eso vamos haciendo mientras tanto. Bueno, comentame, ¿qué se siente pisar el escenario aquí en Borucuyá? Y hacía tiempo que no venía, y papá tampoco. Y recuerdo que tenía 17 años cuando vine, ahora unos, sí, exactamente 6 años, y me hizo currar a ese último momento que vine, y después de ahí ya yo decía, ¿cuándo vamos a volver a venir? Terminamos de vivir. Estoy un poco emocionado, un poco emocionado, ya hacía tiempo que no veníamos de este pueblo, y realmente espero que no sea la última vez que varias ediciones más podamos venir. Pero por supuesto que sí, Chingoli. Aparte de eso, va a venir con tu grupo, con el grupo de Chingoli Bofín, así que eso te lo puedo asegurar que va a ser el año que viene. Bueno, mientras tanto, le estamos escuchando a Milianito López de fondo, ¿no? Exactamente. Qué bárbaro, qué bien que andan los gurises. Y eso me encanta un montón de la juventud, chamamé, o sea, porque venimos con mucha fuerza queriendo aportar. Recién pude vivir algo que la vida te va regalando, que es un abrazo entre don Félix Chávez y papá. Entonces, todo lo que ellos vinieron haciendo, nos deja a nosotros los jóvenes poder disfrutar de este mundo de hoy, de este chamamé de hoy, de ver a mucha gente. Mirá, tengo muchos tíos que quiero un montón, pero hay más jóvenes que adultos ahorita. Hay más jóvenes que adultos. Y esto, esto es gracias a lo que vienen haciendo antes, la época de Montiel, pero allá atrás, en los últimos momentos, Ramón Alarza, Salvador Miqueri, Mauré, papá. Y todos ellos nos sirvieron en bandeja, esto es lo que estamos disfrutando hoy en día. Hay muchos jóvenes, hay muchos chiquititos, que me gusta que estén haciendo el arte bajo el marco de la diversión. Y también hay en el público, hay muchos músicos en el público. Hay muchos artistas que algunos suben al escenario, otros no, que son muy buenos. Y todo eso hay que disfrutar hoy. Hay futuro, hay presente. Y en un futuro vemos qué futuro hay. Pero hoy hay futuro y hay presente. Es realmente, realmente. Aparte de eso, yo quiero decir algo, Chingoli, que realmente a mí me pone muy bien, que es la humildad. A la pucha. Y esa humildad lo reflejo en vos. Esa gran forma que sos, realmente yo te felicito por ser una persona tan joven. Gracias. Y sos una persona tan joven, bella por fuera, pero también sos bella por dentro. Así que yo creo que te lo mereces, te lo mereces mucho. Y el éxito, yo creo que estás seguro. Gracias, Dorita. Creo que la gente estaba pensando que nosotros nos queremos mucho, y eso es cierto. Pero realmente, a mí me gusta sentirme útil. Entonces, hoy estoy haciendo música y estoy ofreciendo mi arte. Pero también me gusta poder ayudar, tratar de invitar gente que quiero mucho al escenario. No es la única forma de ayudar con la invitación, sino el apoyo, el aliento. Es muy importante. Y estoy para eso, para apoyar, para ayudar, para que la gente esté feliz. Y si, bueno, llegas a alegrar el alma de algunas personas, eso no tiene precio, no tiene escenario. Esto es lo que nosotros podemos aportar de la música. Entonces, creo que entiendo que de acá puedo ser algo útil, estoy entendiendo. Entonces, sigo aportando de acá y ofreciendo lo mejor de mí siempre. Felicitaciones. Todo el éxito. Y por supuesto que nos queremos mucho, ¿cómo no? No, vale, pues. ¿Y qué te parece, te invito? ¿Vamos al escenario a escuchar alguna música? Pero vamos para allá, urgente. Vamos a disfrutar, chiamame. Gracias. Gracias. Gracias.